Y, me voy a poner a llorar. Estoy muy sentimental y ya. No pongas eso ahí. Tres, dos, uno. Acción. Para ti, ¿qué son los cuernos? Oh, como una infidelidad. Yo creo, yo creo que, que... Desde que hay mentiras, hay problemas. Desde una conversación. Desde los pensamientos, pienso yo. Desde que hizo Bateo. Desde que uno mira a la tipa de una bella, no sabe qué es lo que es. Desde que hay Rosé, carnal. Desde que tú te das un beso con una persona, porque por mensaje no. ¿Qué sé yo desde los mensajes? Si tú buscas, va a encontrar. Mientras que uno se hace el pendejo, tú es feliz. Bueno, desde que empiezan las mentiras, desde que empiezas a ocultar cosas en el celular. Desde que le encuentre el primer mensaje, un hola, papi, hola, mi amor, que el colmado le está mandando un mensaje. ¿Por qué mensaje? Eso es una provocación. Es que tú no puedes controlar eso. Tú te vas a estar volviendo loco. ¡Ay! Deja abrir el celular a ver si le mando un mensaje con otra. No, nada de eso. Yo siento que desde que tú empiezas a pensar en otra persona, se puede considerar como una infidelidad. Es que todo el mundo habla, textea. Desde que una persona se da un beso con otra, eso es una infidelidad. Tú todavía tienes la decisión de no hacerlo, hacerlo. Desde que hay un roce, una madre, una... ¿Supiste? De que se juntaron ya, de que se juntaron, que no pasó nada, hay un proceso de infidelidad. Y así todo eso. No tengo fuerza yo. ¿Por qué la mujer pega cuerno? Por el gusto. Porque hay mujeres que están con hombres buenos y le dan de esto y como que no le pegan cuerno. Experimentar. A veces el morbo. Queremos la flaquita, la gordita, la alta, la bajita. Yo soy una persona que yo no puedo dividir mi mente. Si estoy con una persona, con esa persona, aunque no tenga nada serio directamente. Ahora mismo, este mundo está muy renovado. La mujer pega cuerno ahora si hay un tipo que le da más que el que ella tiene. Porque le da la gana, por verganza, porque está rech y el marido se lo pega. Eso es primitivo. Bueno. Por un vacío. Pega cuerno si siente falta de atención. Su marido tiene chiquito, o sea, por amor uno aguanta cosas. Pega cuernos y encuentra a uno que se lo haga mejor que el otro, le diga cosas más bonitas. Vamos a hablar claro. De fondo y de forma. Y peles pequeños y hombres que no saben jengar, es una de ellas. No le está dando lo que necesita. No todo. Tú eres duro. Y las personas siempre quieren experimentar cosas diferentes. ¿Cómo que por qué? Tú sabes, le gusta estar en la mube y la cosa. Usted loco es un fresco. ¿Te han pegado cuernos? Sí. Claro. ¡Saco loco! Tú no me lo ves. Ellos están ahí. ¿Y tú me vas a acordar de eso, man? Pero no llores. ¿Tú me vas a acordar de eso? No llores. Así como me han pegado mis cuernos. Oye, por pila. Que yo me he dado cuenta, no. Gracias a Dios. Tú sabes siempre esos pechos. Tú me pones malveditos y me pones unos cachos ahí, duro. Bueno, me han pegado saqueta de cuernos. A mí hasta me dejaron de hablar y me bloquearon de todos los lados. La relación para mí seguía. En verdad era como que él veía mucho eso como en su casa, de su mamá y su papá. Su papá era de eso de que siempre tenía mujeres por afuera. Y como él creció viendo eso, él también era así. No sé si se puede considerar cuernos, pero me inventó una excusa ahí barata. Pero mi hermano, sea honesto. No sea egoísta. Porque si usted va a singa por su lado, poño, también dígalo. O mira, tal cosa. Mira, ya yo no quiero estar contigo. O yo quiero una relación abierta. Hoy en día no hay necesidad de pegar cuernos. Vamos a pegar tu cuerno ya, normal. Claro, dime. Yo soy de las personas. O sea, yo te doy el chance, yo te doy el break. Si yo siento que me está gustando una persona más que con la que yo estoy, pues yo le digo, mira, esto no está funcionando. Pero no le soy un fiel. Bueno, la persona quería coger la calle y yo simplemente estaba observando. Hubiera un par de huevos que yo se lo archivaba. Se lo estaba archivando. Entonces hubo uno que ya no se puede archivar y le cogí todos los huevos y se lo preparé y se lo di a comer. Ya para salir. Porque cuando yo puedo ver lo que tú estás haciendo, yo siempre voy a saber lo que tú estás haciendo. Porque yo pongo mucha atención. Entonces siempre en el hombre hay un cambio cuando está haciendo algo. Hay un cambio. Entonces en ese cambio tú dices, que lo que. Y ahí uno lo coge. Entonces a mí siempre me llega la cosa. Yo siempre lo sé todo. Pero no te lo voy a decir. Estamos tan modernizados. Ahora hay relaciones de uno, de dos, de tres, de cuatro, de cinco, de seis, de siete. Pero la cuestión está en que tú seas sincero. Porque es muy chimo que tú seas egoísta. De que tú singa por tu lado y uno aquí siéndote fiel. No, 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 no. Si usted quiere singar, diga, habla claro y singamos los dos. Lo mejor loco es uno ser libre y transparente. No hay nada como tú vivir una vida que no tenga cola que te pise ni nadie que te señale. Que tú puedas ir donde tú quieras ir. Y o sea, nadie pueda decir tú hiciste esto o tú estás haciendo esto. Porque yo no hago lo que a mí no me gusta. Si bien está que el hombre se ha creado una monogamia de que no, de que las mujeres son las que más pegan cuernos. O los hombres son los que más pegan cuernos. Yo pienso que no es cuestión de sexo, es cuestión de actitud. Y saber dónde tú quieres estar, dónde quieres llegar y qué es lo que quieres para tu vida. Si tú quieres para tu vida vivir una relación de dos, no te la critico. Porque quizás tú eres feliz así. Pero yo sinceramente yo no soy feliz así. Y yo no hago lo que a mí no me gusta que me haga, en verdad. Si yo estoy con una gente, es con esa gente. Porque mi mente no está para estar aquí, allí, allí. No, hay que ser total. Tenemos un tiempo limitado aquí. Entonces hay que hacer todo lo que podamos para ser felices. ¿Entiendes? Y me voy a poner a llorar. Estoy muy sentimental y ya. No pongas eso y te... ¿Loco él, no? ¿Yo por qué ya lo miro a él? La cámara, mamá. Todavía tengo 24 años. ¡Cállate la boca! Vamos. Están mirando, mi edad no es maldita. Tengo 23 años de edad. Muchas gracias. Una noche loca, una noche de copas. Me fui por ahí. Me aparecieron cubasai. Amaneció otra casa. Y ya. ¿Qué hago yo aquí? Yo no quito hacer esto. Tú no vas a ver más de mí. Esta relación. Yo no me acuerdo, no pasó. ¿Volvería a pegar el cuerno? Sí, vos lo tomaste, mi amor. Definitivamente. Mi gente, suscríbanse, escultura, Instagram, YouTube, por donde ustedes quieran, pero suscríbanse. Ya ustedes saben, está la vuelta. Síganme a Cultura y síganme a mí. Muchas gracias. Chicos, suscríbanse a Cultura en YouTube y me siguen a mí, María DLDF. ¡Suscríbete a Cultura y me siguen a mí también! Suscríbanse, denle like. Suscríbanse, denle like, por favor, que esto es el final. Suscríbanse y denle like para que vean más de nuestro contenido. ¡Cultura, suscríbete!